Hola familia, ¿cómo es? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Después de todo lo que acaba de denunciar Marisol, creo que tú y yo nos vamos a venir a vivir a playas, mi amor. Se la pasan muy suave aquí, qué bárbaro, hay mucha actividad, muchas cosas que hacer y pues yo sé que todo esto está rindiendo un fruto. Y ahorita que estaba la alabanza, estaba yo pensando, antes de empezar con el mensaje, me voy a tomar así dos minutitos, que qué importante, qué sorprendente diría yo la palabra, lo que está ocurriendo aquí en esta iglesia en playas de Tijuana. Esta fue mi casa por muchos años y más que hacer una narrativa, yo quiero ahorita levantar una oración. Y hoy en día está, si quieres inclinar tu cabeza y darle gracias a Dios por su fidelidad, porque Él ha puesto este lugar desde ya hace algunos años. Nos dio el favor para poder abrir las puertas en un lugar como este, aquí en esta comunidad. Quiero darle gracias por todos los que sirven. Por la alabanza de hoy, porque el talento y todos los tesoros y todo el tiempo que se dedica para que esto pueda suceder un domingo, es algo que el Señor ha permitido en este lugar, ¿verdad? Por la comunidad y familia que aquí se está formando. Quiero dar gracias también por eso, ¿verdad? Pero más que todo eso, ¿verdad? Darle gracias a Dios por su Hijo Jesús, Señor, que fue el que vino a darnos una nueva oportunidad, darnos una nueva vida, darnos una nueva esperanza. Y hoy este mensaje, Señor, tiene palabras tuyas, Señor, que espero tener el favor para poder expresar correctamente, Señor. Dame tu favor para poderlo hacer que llegue a través de nuestros oídos, pero que llegue a nuestro corazón y que sea algo que pueda impactar y cambiar, no solamente la vida de los que están aquí enfrente, mi vida también, Señor. Porque yo también necesito tu favor, Señor, en todo lo que estoy haciendo y en mi vida diaria con mi esposa, con mi familia. Todo esto lo digo en tu nombre, Señor, y te doy gracias, 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 Padre, por todo lo que estás haciendo. En tu nombre oramos y todos decimos, amén. Pues bueno, quería encaminar esta plática. Hoy estamos hablando sobre la serie esta de pilares. Y qué importante, ¿verdad?, establecer esos pilares en nuestra vida que se han venido hablando a través de esta semana, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar del discernimiento como uno de esos pilares, ¿no? Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que tal vez algunos de ustedes han escuchado, o en algún momento escucharon, e incluso yo ahorita te voy a confesar algo, ¿no? Que en la Biblia, o que Jesús dice que no debemos juzgar. Y yo muchas veces caí también en esta, vamos a decir, vamos a llamarle trampa, ¿no? Porque cuando yo veía algo que sucedía y yo ponía freno a no querer juzgar o criticar a alguien, ¿verdad? Decía, bueno, pues es que Dios es el único que puede juzgar. Pero hoy vamos a aprender algo diferente. La palabra de hoy trae algo muy revelador que creo que va a ser muy útil. Va a ser algo que puede, en un momento dado, cambiar la dirección de muchas cosas que tal vez están sucediendo en tu vida. Yo quiero empezar con estos versículos, ¿verdad?, que, y quiero leer esas palabras de Jesús, que son palabras de Él, que vienen en Mateo 7, 1 al 6, que están en tu pantalla, están en tus notas también, y dice, No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Y adelante voy a abundar sobre este punto. ¿Cómo puedes pensar en decirlo a tu amigo? Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Aquí hay ya una revelación como te dije al principio, ¿no? Porque dice al principio, no juzguen a los demás y no serás juzgado. Bueno, sin embargo, en este mensaje quiero establecer esta gran idea, que ese va a ser el punto de partida sobre lo que vamos a seguir hablando. Y dice así, está en tus notas. La Biblia no nos dice que no juzgues. La Biblia nos dice cómo juzgar y a quién juzgar. Lo voy a repetir. La Biblia no nos dice que no juzgues. La Biblia nos dice cómo juzgar y a quién juzgar. Jesús estableció muy claro aquí que Él no nos prohibió hacer juicios. Saber decidir entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sabio o lo que es imprudente. Porque Jesús no nos prohibió hacer estos juicios, ¿no? Pero cuando Jesús dice que no juzgues, Él lo que nos está diciendo es que nunca debemos de abandonar nuestro pensamiento crítico. Ni que nunca debemos de empezar a aprender a discernir entre lo que es justo y lo que es el pecado. Cuando Jesús dice no juzgues, no está dándote una instrucción, ordenándote que aceptes cualquier pensamiento, cualquier enseñanza, idea o estilo de vida. Aquí quiero que quede esto así como muy claro, porque Jesús a través de esto que nos está diciendo, espera lo mismo de nosotros. Él espera que no abandonemos un pensamiento crítico, que discernamos entre lo que es bueno, lo que es noble, lo que es justo y lo que es el pecado. También nos está pidiendo que debemos de analizar y también discernir en que no todas las enseñanzas, no todos los estilos de vida, es lo que nos conviene y lo que es verdad. Porque mira más adelante en Mateo 7, 15, 16, ve lo que dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cargos? Jesús nos está diciendo claramente aquí, que no todas las enseñanzas son buenas y verdaderas. Algunas son como ese, como lo dice esta oveja que está disfrazada. Algunas son enseñanzas que vienen a nosotros, pero que no son buenas y verdaderas. Y debemos de tener la capacidad de empezar a reconocer cuáles son esas enseñanzas falsas. Porque lo que Jesús quiere hacer aquí con nosotros, y esa es la parte medular de este mensaje, es que Él nos está enseñando a que debemos aprender a emitir juicios, y está en tus notas, pero que también necesitamos tener discernimiento. El discernimiento es, lo voy a poner en esta pantalla, es como ese sexto sentido espiritual. Es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Saber que lo bueno puede traer a nosotros vida eterna, algo que Dios nos ha prometido. Pero lo malo también nos puede conducir al pecado y a perdernos. Y el pecado traerá sus propias consecuencias. Entonces tenemos que empezar a desarrollar esta capacidad de discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y así como tenemos cinco sentidos básicos humanos, que nos permiten ver, oler, que nos permiten escuchar bien, que nos permiten ver, que nos permiten probar las cosas, debemos desarrollar este sexto sentido. Yo le llamaría un sexto sentido espiritual. Y ese sentido, yo creo que las mamás lo tienen muy bien desarrollado. Creo que es un sexto sentido que la mujer, las que son sobre todo mamás, desarrollan perfectamente bien. Yo recuerdo mi mamá, que fue mi primera heroína. Ahora tengo otra heroína que está aquí sentada al frente. Mi mamá siempre tenía ese sexto sentido de poder identificar las cosas que podían ser buenas para mí o malas, o que podían ser un peligro para mí, o advertirme, ¿verdad? ¿Sabes qué, mijito? Yo creo que esa amistad no te conviene, por ejemplo. Mi mamá era así como, tenía una percepción, y todavía la tiene, porque mi mamá todavía vive, ¿verdad? Todavía tiene ese sexto sentido que desarrolló de poder advertir. Y como gracias a Dios he estado acompañado de mi mamá en un tiempo y ahora de mi esposa, pues mi esposa también ha tenido ese sexto sentido con mis hijos, ¿verdad? De anticiparles y de hacerles ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que puede significar un peligro para ellos en su vida. Y creo que la mujer y la mamá sobre todo tiene muy bien desarrollado este, pero el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos capacidad de discernir. No es opcional, ¿eh? Es una herramienta que necesitamos aprender a utilizarla, ¿verdad? Porque va a traer sanidad a nuestra vida. Va a traer cosas importantes que nosotros necesitamos que estén de nuestro lado para poder transitar en la vida de una manera más sana. Así que Dios quiere que su pueblo tenga capacidad de discernir, de poder anticiparnos cuando se avecina peligro o cosas que nos puedan apartar de caminar con Jesús. Romanos 12 dice sobre este tema, te lo vamos a leer, dice Dios no quiere que sea difícil seguirlo. Qué interesante que exponga esas palabras. Dios no quiere que sea difícil seguirlo. Nos da el don del discernimiento para saber cuál es el camino de Dios y su voluntad. Él promete que a medida que nos alejemos de los caminos del mundo y permitamos que su espíritu nos cambie, de adentro hacia afuera sabremos lo que Dios quiere. En un mundo con tantos mensajes, sobre todo hoy en día, tantos mensajes y voces que llenan nuestros corazones y mentes, necesitamos discernimiento. porque no todas las voces son buenas, no todos los mensajes son verdaderos, necesitamos discernimiento para no aceptar simplemente todo lo que nuestro mundo y nuestra cultura nos dicen que es bueno y verdadero. Como pueblo de Jesús estamos llamados a amar a todos, a no creer ni caer en todo. no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar en la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Repite conmigo, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí viene esta parte donde Jesús nos está diciendo que debemos de hacer juicios, que debemos de expresar todo aquello que pueda ser un peligro de que nos pueda alejar del camino de Dios. Pero también Jesús nos está enseñando a que no debemos juzgar o a criticar porque es muy fácil para nosotros hacerlo. Es muy fácil, se nos da naturalito, ¿verdad? Criticar y juzgar a otros. Es una condición con la que no sé si ya venimos equipados, ¿verdad? Pero no sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Cuando alguien está haciendo algo que tal vez tú también estás haciendo, tú le pones un nombre a lo que la otra persona hace, pero tú lo minimizas en ti. Te ves reflejado en algo que tú mismo también estás haciendo, pero lo que él hace se llama de una manera y lo que tú haces lo llamas de otra manera. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Tenemos a veces esa visión. Yo, por ejemplo, si me quito mis lentes, créeme que no veo nada de lo que está aquí, ¿verdad? Me los pongo, ya veo. Pero tengo esa visión 20-20 para poder ver las faltas de los demás. Y ahorita yo me acabo de poner los lentes y veo que todos ustedes tienen muchas faltas, ¿verdad? Pero no puedo ver las mías. Nos hacemos ciegos ante nuestras propias faltas, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que habla Jesús en esta metáfora acerca de la astilla y el tronco. puedo ver la astilla por pequeña que sea en el ojo de alguien más, pero no veo el tronco que está dentro de mi ojo. Y entonces, esto nos hace que hagamos juicios hipócritas, porque estamos juzgando a otra persona, la estamos criticando por alguna situación, pero no estamos viendo en nosotros la parte que nosotros deberíamos de ver primero, porque primero debemos de juzgarnos nosotros antes de juzgar a los demás. Y si vas a juzgar a alguien, fíjate lo que te voy a decir, si vas a juzgar a alguien que sea bajo el mismo estándar de como tú pudieras ser juzgado. No minimicemos, ¿verdad? Las faltas de los demás y las hagamos como, bueno, pues es que él, pero, ¿y tú qué? Necesitamos voltear a vernos primero nosotros, analizar dónde estamos nosotros, dónde está nuestra conducta, dónde están nuestros valores, dónde está nuestro comportamiento, para que entonces podamos verdaderamente emitir, porque Jesús quiere que nosotros tengamos la capacidad de discernir precisamente para poder hacer ver en otros que corrijan su camino, pero necesitamos primero corregir el nuestro. Si no nos vamos a convertir así como en árbitros cristianos, ¿no? Que llegamos a la iglesia y empezamos a señalar todo, no, aquí está mal, aquí está mal, mira nomás cómo viene vestido, mira nomás el peinado que trae, mira nomás esto, mira nomás el otro. Empezamos a ser como árbitros cristianos, a empezar a juzgar todo y empezar a criticar a todos, ¿no? Y mira lo que dice Lucas 6, 37 y 38, es para que te aplaques en tus maneras de juzgar. Dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, pues con la medida con que midan a otros se les medirá también a ustedes. Jesús está diciendo aquí claramente, ¿quieres criticar? Serás criticado. ¿Quieres juzgar? Serás juzgado. ¿Quieres rechazar a otros por alguna conducta, por alguna situación? Tú también serás rechazado. Pero al mismo tiempo, si perdonas, te perdonarán, serás perdonado. Si eres generoso, recibirás. Si eres misericordioso, recibirás misericordia. Se llama esto la ley de la reciprocidad. Lo que das vendrá multiplicado hacia ti. Entonces, yo quiero hacer esta reflexión en este momento y te quiero hacer esta pregunta. Me la hago yo también a mí. Porque yo siempre he dicho que cuando yo me paro aquí enfrente, me estoy hablando a mí mismo también. ¿Qué quieres que sea derramado sobre ti? ¿Qué te gustaría que viniera así como una avalancha derramar, que viniera sobre ti una serie de cosas que pudieran venir a hacerte un cambio en tu vida, un giro importante, de venir caminando en un sentido y decir, ¿sabes qué? No, es por acá, ¿verdad? ¿Qué quisieras ver que vengas derramado sobre ti? que tal vez a lo mejor tú has hecho juicios falsos y que ahora quieres decir, ¿sabes qué, señor? Yo he cometido las mismas faltas, quiero recibir tu misericordia, he condenado, he juzgado, he criticado, pero quiero ahora recibir perdón, señor, porque tal vez ese tronco no me dejaba ver correctamente, tal vez he sido muy egoísta, tal vez he pensado nada más en mí, el yo-yo, dame, señor, un sentido de generosidad, porque cuando Jesús habla de este ejemplo de la astilla y el tronco, no está diciendo también que la astilla se quede ahí, o que no lo señales, porque tal vez si tú tienes la capacidad de discernir y desarrollas esa capacidad que todos necesitamos desarrollar, tú vas a poder anticipar algo que esa persona tal vez puede evitar en su vida y que pueda traer dolor, sufrimiento. Es importante que también lo veamos, pero aquí lo importante es cómo lo hacemos, el cómo lo hacemos, eso es lo importante, porque Jesús nos está enseñando a que debemos emitir juicios, pero al mismo tiempo nos está enseñando cómo hacerlo, cómo sí debo hacerlo, cuál es la manera que la Biblia nos enseña de cómo debo poder hacer el juicio sobre otra persona. Y entonces venimos a este punto que Jesús quiere enseñarnos a que debemos de tener cuidado a quien le ofrecemos corrección. Al final del versículo con el que iniciamos decía no arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Y esto es como para hacer esta reflexión. ¿Alguna vez has ofrecido corrección a alguien solo para que esa persona se dé la media vuelta y deje caer sobre ti todo lo que te puedas imaginar? Porque quisiste hacer alguna corrección sobre una persona que no estaba preparada para recibir corrección. Y esto es sobre lo que Jesús nos advierte. La corrección es algo sagrado para alguna persona a la cual se la queremos ofrecer. es una perla algo precioso así que tenés que tener cuidado a quién se lo vas a dar porque habrá personas que no están dispuestas ni están preparadas para recibirlo. Así que para ir cerrando yo te quiero dar tres versículos sobre la gran idea del día de hoy. ¿Quién y cómo debemos de juzgar? Y el primero que te voy a compartir nada más que se me vuelva a mover poner mi pantalla bien es primera de Corintios 5.12.13 que dice ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera expulsen al malvado de entre ustedes. Tal vez pueda ser ¿verdad? Que alguno de ustedes pueda haber tenido alguna mala experiencia vamos a pensar tú quisiste llegar a algún lugar y tu comportamiento las cosas que hicieron desataron que fueras juzgado tal vez no pudiste comportarte a la altura de como deberías de haberte comportado vamos a suponer que vienes a un lugar como este y sientes sientes desde que llegas sientes que a lo mejor no sé no fuiste bien recibido y fíjate el impacto que tiene eso sobre lo que tú dijiste no sé dónde está Marisol pero por aquí deben andar lo importante verdad que es cuando una persona nueva llega a la iglesia la manera en como la vamos a recibir una persona que se sienta aceptada que no se sienta juzgada aún por la posible apariencia que pueda traer o lo que tú quieras que importante es que una persona llegue y se siente aceptada porque si no se siente así entonces que estamos haciendo estamos expulsando una persona que no se sintió aceptada que no se sintió bienvenida a este lugar pero aquí la instrucción que Pablo deja es muy muy clara verdad no podemos esperar que alguien que todavía no conoce a Jesús se comporte como un seguidor de Jesús ¿te acuerdas conmigo con eso? no puedes esperar que se comporte igual porque tú tal vez tal vez algún día estuviste ahí mismo verdad tal vez algún día estuviste en esa posición en la cual tú todavía no conocías de Jesús y tu vida llevaba un comportamiento nada deseable verdad pero nosotros no nos toca juzgar a los de allá afuera no nos toca juzgar a los de afuera no nos corresponde a nosotros ese es trabajo de Dios y eso es bien importante que nos quede bien claro verdad nuestro trabajo de juzgar y de y de y de acompañar y de dar corrección es aquí adentro de la iglesia entre nosotros no hay afuera verdad ese es trabajo de Dios Dios es el que va a juzgar aquellos que están fuera de la iglesia y al mismo tiempo Pablo deja muy claro que es nuestro trabajo hacerlo dentro de la iglesia esa es una tarea que todos tenemos porque nos tenemos que cuidar a unos a otros el contexto de esta de esta versículo de primero de Corintios 5 que escribe Pablo era algo que estaba sucediendo en la iglesia y que te animo a que leas la historia léela estaba sucediendo algo no muy deseable verdad alguien no se estaba comportando correctamente dentro de la iglesia y sin embargo él seguía en la iglesia y nadie decía nada y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros que si vemos que alguien de nuestra iglesia está haciendo cosas o está comportando de una manera que no es de acuerdo a como Dios quiere tenemos que señalarlo y hay una manera y ahorita te voy a decir la manera de cómo la debemos de hacer Pablo le llama la ayuda mutua necesitamos ayudarnos unos a otros Gálatas 6 1 2 dice hermanos si alguien es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde no sacaron el látigo no señalando con una actitud humilde pero cuídese cada uno y por eso lo dice porque también puede ser tentado se va para los lados aquí nadie estamos exentos de cometer y de tropezarnos ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo ¿cuál es la ley de Cristo? que nos amemos unos a otros es una instrucción y un mandato clarísimo verdad que Jesús estableció una de las cosas que hace que una iglesia como esta tu casa tu hogar tu oficina donde trabajas tenga un ambiente saludable es la manera en que manejan los conflictos todos vamos a tener conflictos todos vamos a tener conflictos y si no levante la mano ahorita alguien que no haya experimentado algún tipo de conflicto no lo hay todos hemos experimentado conflictos y entonces como todos los vamos a experimentar todos necesitamos o dar o recibir corrección ¿cómo lo hacemos? ¿cómo Jesús nos enseña? ¿cómo la Biblia nos enseña a dar corrección? ¿cómo corregir a otro creyente? ¿cómo corrijo Víctor a otro creyente? si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver su falta si te escucha y confiesa el pecado has recuperado a esa persona Víctor te invito a que subas precisamente para eso necesitamos discernimiento y capacidad para emitir juicios sólidos puedo elegir manejarlo a la manera de Jesús o a mi manera y yo creo que tu manera no te conviene porque somos muy propensos a ser críticos y a juzgar a los demás la instrucción es ven privado habla con esa persona si yo te voy a poner un ejemplo práctico y no porque haya sucedido simplemente lo quiero usar como un ejemplo práctico si yo tengo un conflicto con Miguel que si tengo porque hace mucho que no se reporta conmigo yo voy con Miguel y hablo con él y le expreso mi sentir de las cosas señalo las cosas que de alguna manera a mi me han hecho sentirme ofendido se lo señalo y si él escucha y tiene disposición de escuchar recupero a mi amigo Miguel al cual quiero mucho muchas veces llévate esto es bien importante y vale mucho la pena tener esa conversación difícil que a veces le andas sacando la vuelta porque le sacamos la vuelta pero vale la pena hacerlo vale la pena vale la pena correrte el riesgo de dar y recibir perdón por cualquier situación que hayas tenido con esa persona pero aun si no lo consigues fíjate todavía la Biblia nos instruye más adelante yo voy con Miguel y Miguel me da la media vuelta y me dice no sabes que ahí nos vemos ok voy por refuerzos me llevo el Oliver me llevo el Víctor y vamos a hablar con Miguel lo intentamos de nuevo porque lo queremos resolver porque queremos traer a Miguel de nuevo con nosotros queremos restaurar nuestra relación con él y si aun así se resiste me los llevo a todos no no dice eso llevo el caso a la iglesia con los líderes de la iglesia sabes que hay esta situación hay alguien que tiene el corazón duro y no está abierto a recibir una corrección que queremos darle de una manera amorosa verdad y si de plano Miguel decide que aun haber intentado yo haber intentado con dos o tres personas más o haberlo traído a la iglesia decido dejarlo ir en amor como trataba Jesús a todas aquellas personas que le daban la media vuelta y no lo escuchaban Jesús los trataba con amor oraba por ellos y nunca se dio por vencido en dejar de señalarles el camino hacia Dios porque tal vez no era el momento todavía cuantas veces no llegaron contigo a quererte mostrar el amor de Dios y lo rechazaste conmigo muchas veces muchas veces y lo rechacé no estaba listo todavía no era mi tiempo no lo sé con esto que hemos escuchado hoy que necesitamos empezar a hacer cual es su siguiente paso porque como siempre lo digo venir aquí un domingo sobre todo ahorita que ya empezó el fútbol americano verdad y todo el mundo quiere estar viendo los juegos venir aquí a este lugar y salir igual y no llevarte nada pues pudiera ser casi pérdida de tiempo ¿qué necesitas hacer hoy? ¿qué te está hablando hoy Dios a dar un siguiente paso? ¿aprender a hacer juicios más sólidos? ¿a tener más cuidado en seleccionar y escoger a tus amistades? ¿a tener más cuidado con lo que el mundo allá afuera te está ofreciendo y que tal vez no te convenga? tal vez hoy Dios está diciendo ¿sabes qué? para de criticar para de juzgar a las personas tal vez hoy sea el día en que tú te vas a animar a tener esa plática difícil y vas a llegar con una persona a la que está cerca de tu corazón y le vas a ofrecer corrección porque esa persona ha tomado pasos contrarios al camino de Dios tal vez hoy sea el tiempo o el día en que haya que iniciar a restaurar una relación que está rota y distante ¿qué acción decides tomar hoy? piénsalo piénsalo porque es como Dios quiere que nos comportemos la Biblia es tan clara y sus instrucciones son tan claras ¿verdad? lo único que necesitamos ser nosotros es obedecer yo oro señor porque hoy haya el valor porque se requiere valor para tomar ese siguiente paso para que podamos decir ¿sabes qué señor? yo vine hoy escuché esta palabra me la llevo señor pero me llevo un trabajo que hacer porque debemos ser hacedores de la palabra y no nomás venir es sentarnos aquí a escuchar Dios quiere que la tomemos como algo de práctica de vida que la hagamos práctica diaria en nuestra vida que el señor sabe que todos estamos en un proceso distinto y el señor llevará su tiempo con cada uno de nosotros para poder modificar todo aquello que requiere ser modificado para poder transformar nuestra manera de pensar para poder empezar a ver con los ojos de Cristo y empezar a ver con amor a los demás a nuestro prójimo ayúdanos señor a ver menos en otros y más en nosotros menos en otros y más en nosotros para que entonces por tu poder transformador señor podamos entonces extender bendición extender corrección a otros que también lo necesitan señor gracias por este tiempo que nos has dado aquí en este lugar señor sigue bendiciendo este lugar sigue bendiciendo a sus pastores señor para que esta comunidad siga creciendo en amor fincada en fe y en la fe que todos proclamamos por Cristo Jesús señor en tu nombre oramos y todos decimos amén